Señor Ministro del Interior, señor Comandante General de la Policía, General Castillo, dignas autoridades, señor Prefecto, autoridades que nos acompañan, dignísima Policía, queridos hermanos del Serenazgo, hermanos bomberos, hermanos ronderos, las rondas urbanas, las rondas campesinas, hermanas de la Junta Vecinales, es un tremendo honor estar acá, esta es la casa del pueblo, como cualquier entidad, como el Palacio de Gobierno, que es la casa de todos, queridos compatriotas, permítanme expresar mi saludo a todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, venimos asumiendo una responsabilidad que el mismo pueblo nos ha encargado, pero quisiera preguntarlas al pueblo peruano, a Cajamarca, ¿acaso antes de asumir el mandato no había problemas de inseguridad? ¿Acaso antes de asumir nuestro mandato no había problemas de narcotráfico, de delincuencia, de corrupción? Y hoy, señor ministro, debo decirle que a los corruptos hay que quitarle también ese resguardo policial para crear más comisarías en el interior del país, ¿cómo es posible que en el Perú, que no se da en ningún lugar del mundo, también hayan efectivos policiales que se los cautelan, se los cuidan, cuando deben estar dando la cara y dándole, en todo caso, rindiendo cuentas a la justicia? Comandantes, coroneles y demás cuerpos policiales, hagamos una sola fuerza, no nos miremos con indiferencia, corresponde a la población, corresponde al pueblo estar organizado, pero es de la policía y de este sector del Ministerio del Interior la responsabilidad que tenemos que organizar a la población. Miren este resultado, y esto no es nuevo, se da en todos los rincones del país, mucho más en la frontera de esta patria, mucho más en lugares donde son lejanos, pero hoy creo importante no haberme equivocado, de haber elegido y haber propuesto, y haber hacerla jurar ante el país a un paisano, a un cajamarquino que sí sabe entender que el Perú es emergente en el caso de la seguridad ciudadana. Han llamado a despacho presidencial muchos alcaldes pidiendo que se declare en estado de emergencia a sus pueblos. Es necesario hacer un trabajo mancomunado. Tienen ustedes todo nuestro respaldo. Y no es solamente pedirles cuentas, pedirles trabajo. Acá hay un gobierno que va a retribuir al esfuerzo, porque el general y el coronel se hacen el mismo ejercicio de la función. Así nos hemos formado también los ronderos, asumiendo nuestro turno de ronda, y combatiendo la delincuencia al chico y al grande, al gordo y al flaco. Entonces, felicitaciones por este operativo. Y felicitaciones por este plan conjunto para acabar con la delincuencia. Yo quisiera convocar al pueblo peruano para que también estemos del lado de los ministros, para darles la mano, para que cumplan su función. Déjenos trabajar a los que no creen en esta gestión. Déjenos trabajar a las personas que sí conocemos el país y conocemos la necesidad de esta patria. Y pido también a la población que sean vigilantes del actuar de cada uno de nuestros ministros. Hemos instruido a los ministros que salgan de su cupitre, que salgan del ministerio y que vayan recorriendo el país. Yo quisiera saludar, y no me voy a cansar de saludar al pueblo peruano, y en especial a los cajamarquinos, que así como hemos visto a un policía, a un enfermero, a un médico, a las Fuerzas Armadas, cargando una vacuna, combatiendo esta pandemia, hoy corresponde al Estado, corresponde al gobierno, abrir los espacios ya para empezar con las obras que el pueblo está esperando. Estamos inyectando los presupuestos a los alcaldes y a los gobernadores regionales para generar las fuentes de trabajo. Vamos a empezar con las obras como las postas, como los hospitales, como las instituciones educativas, acercando a los pueblos, y de acá quiero felicitar también a las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, que acaba de firmar un convenio con los alcaldes para acercar también con ese equipo de ingenieros del Ejército para acercar y llevar los puentes a los pueblos, para acercar a las ciudades, para aperturar y afirmar las trochas carrozables para que llegue el patrullero, para que llegue la ambulancia, para que llegue el maestro, para que llegue el médico. Y por eso estamos acá. Queridos compatriotas, hay mucho por hacer en este país, pero hagamos las cosas bien. Ratificamos nuestro compromiso de trabajar con transparencia. Si no trabajamos con transparencia, ¿qué muestra de transparencia? Vamos a exigir a la policía, vamos a exigir a la comunidad. Por más que busquen en cualquier rincón algunos indicios de corrupción a quienes han luchado por la corrupción, no la van a encontrar porque nosotros hemos venido a trabajar las 24 horas del día por este país. Saludo a Cajamarca porque Cajamarca, con este espacio, tanto la policía como los ronderos, muchas veces, específicamente cuando ha llegado un comandante a Chota, a la comisaría, lo primero que hacíamos los ronderos es llamarnos ambos, sentarnos y firmar un convenio. Juntos a luchar porque corresponde al pueblo luchar por estos flagelos como la delincuencia. Cajamarca es un referente cuando se agarra a un chicote y se le enseña cuál es el camino a un delincuente o a una persona que delinque. Y eso tenemos que implementarla. Y hay que organizarnos porque la policía en todos los rincones y más que todo en la costa hace falta que las organizaciones vivas como la Ronda Urbana, Campesina y las Juntas Vecinales tenemos que sumarnos a este trabajo. No esperemos solamente que la policía no dé resultados. Muchas veces el vecino también conoce en dónde están los malos vecinos. Muchas veces sabemos dónde están estos problemas. Contribuyamos con eso. Señor Ministro, a seguir trabajando desde acá públicamente extiendo no solamente mi confianza sino también reconozco su trabajo. Y para eso hemos venido. Muchas gracias a todos ustedes y a seguir trabajando por el Perú. Muy buenas tardes. ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el Perú!